Ahí el principal problema es que cuando se negoció la entrada del ingreso a la OTAN, efectivamente hay una cuestión que era fundamental y que se le ocultó al pueblo español en el sentido de que no se quiso decir que ahí teníamos unos flancos que no estaban cubiertos y que no son menores, porque para nosotros son fundamentales, como ha dicho antes don Pío Moa, en el caso de efectivamente algún problema que pudiéramos tener con Gibraltar, que probablemente la OTAN no nos va a defender, va a defender a Gran Bretaña. Eso, cuestión fundamental. Y si tenemos un problema con Ceuto y Melilla, como el señor rey de Marruecos es un aliado preferente de Estados Unidos y también de la OTAN, pues ya veríamos qué pasa, porque ya hemos tenido otras circunstancias con anterioridad y hemos visto como que, como ha dicho don Pedro Luis y antes también don Pío Moa, se dan circunstancias que son muy lamentables, porque cuando hemos tenido un problema se ponen de perfil de inmediato. Se ha puesto de perfil Estados Unidos y se ha puesto de perfil la OTAN y también la Unión Europea. Entonces, ahí hay un problema, que es que hemos negociado mal y estamos ahí aportando mucho, bueno, a medida en que nosotros podemos aportar, ¿no? Pero, en fin, tampoco se trata de que aquí tú tienes que hacer todo lo que te digan sí o sí. Se supone que tú tienes una voz y que dentro del club, pues tú puedes decir algo. Ahora, por ejemplo, el tema este afecta fundamentalmente a Europa. Si aquí se produce, que yo creo que no se va a producir, pero fin, imaginemos que sí, una guerra. Ahora, los perjudicados de verdad son, por supuesto, Ucrania y Rusia, porque están en el conflicto, y después Europa, particularmente Alemania, que depende en un 60% del gas que viene de Rusia, particularmente otros países del entorno de Alemania, pero también Francia, Italia, y en alguna medida España, porque aunque nosotros no consumimos gas ruso, pero es verdad que, claro, si se eleva el precio del gas, como ya estamos viendo, que se está produciendo, que se ha producido, vale, pues si eso se produce, al final a nosotros nos va a afectar por el incremento de la inflación, etcétera, etcétera. Por tanto, a mí hay una cuestión que me parece relevante. Me gusta oír un discurso como el de Puyo Moa y como el del señor Pedro Luis Pedrosa. ¿Por qué? Pues porque estamos habituados a que hay un discurso hegemónico que viene a través de las grandes agencias internacionales de la propaganda, efectivamente, de los Estados Unidos, la OTAN, que me parece bien que exista, pero que tampoco podemos creerlo todo a pie juntillas y al 100%. Porque a veces las monedas tienen dos caras, casi siempre, y es bueno ver las dos. Y es bueno ver que, efectivamente, en el caso de Rusia, lo que se ha producido, esto daría para hablar mucho, pero en fin, cuando usted vea que ya es demasiado, cortamos. Lo que se ha producido aquí es que… Si quiere, hablamos un poquito y… Vale. Como ha comentado don Pío Moa, aquí hay una cuestión que se ha producido que es fundamental tener en cuenta, que es que cuando se produce la ampliación de la OTAN, la OTAN ha tenido cinco oleadas de ampliación, efectivamente se ha puesto a las puertas de Rusia. A nadie le gusta tener los misiles en frente de tu casa. Eso lo dijeron los americanos con Cuba y es lógico. Pero Rusia ya los tiene en Letonia y en Estonia. Y los tiene también en Rumanía y en Bulgaria, aunque sea después del Mar Negro. Por lo tanto, los tiene muy cerca. Y lo que ha estado diciendo en un discurso permanente siempre Putin es Caramba, vamos a mantener un cierto status quo, sobre todo en aquellos territorios en los que, como por ejemplo en Ucrania y antiguamente en Georgia, hay una población rusa muy importante, porque esto es una cosa que a veces se olvida. Y si tú tienes en Ucrania que la mitad, desde el río Nieper hacia el este, la mitad son rusohablantes y se consideran rusos, pues hombre, es lógico que ahí, entre Ucrania y Putin, pues hubiera algún tipo de negociación para que los derechos de aquellas personas que no solamente son rusohablantes, sino que se consideran que pertenecen a Rusia. Yo lo he comentado esto en alguna ocasión. Tengo unos vecinos de apartamento de este verano que son ucranianos y concluyo, don Jesús, y que ellos dicen, tenemos el pasaporte ucraniano, pero nosotros nos consideramos ruso. Nuestro idioma es el ruso y teníamos un pasaporte de la Unión Soviética y ahora nos ha tocado uno de Ucrania, pero en realidad ellos se consideran ruso y hay muchas personas que son así. Por tanto, esos son asuntos que no se pueden olvidar y que a veces esta información que nos llega en grandes oleadas desde Estados Unidos, desde Gran Bretaña, etc., etc., pues está ocultando cuestiones que desde luego yo creo que es importante que se tengan en cuenta. Pues amigos...